¡Hola amigos de Youtube! Hoy les traigo un nuevo mod y pues nada amigos, empecemos. Bueno amigos, esta vez les traigo un nuevo mod que he creado, esta vez he creado el mod de Lucky Block Black y pues bueno como pueden ver aquí ya tengo lo que serían pues todos los materiales, aquí un poquito de leche ya que pues este mod que he creado pues es un poquito especial ya que pues le he metido lo que serían los efectos de poción y todo eso, todas las troleadas que se pueden haber para lo que sería Lucky Block y pues bueno vamos rápidamente a lo que serían pues los crafteos que es bastante sencillo, vamos a ver aquí, ahí está y vamos a poner lo que sería pues la madre esta para crear la piedra, la cortapiedras y vamos a darle, con esa vamos a crear lo que serían pues los bloques de Lucky Block y vamos a generar un poquito de oro, un poquito de hierro ya que con esto vamos a hacer lo que serían pues los crafteos de este artefacto ¿no? como pueden ver ahí está, le damos tap y como pueden ver pues nos va a brindar lo que serían 5 bloques de Lucky Blocks Black y como pueden ver pues ahí está el crafteo, como que lo puse un poquito sencillo para que fuera ahora sí más rápido su acceso a él y pues bueno como que no tiene sentido su crafteo pero pues ahí así lo decidí poner ¿no? ya que para poner bastante oro es bastante difícil, iba a poner todo el oro cubierto alrededor y en el centro pues un poco de hierro pero pues es un poco difícil conseguir oro en lo que sería Minecraft Poke Edition ¿no? ahí está, ya tenemos lo que serían pues los bloques, para esto vamos a necesitar una textura que pues también se las voy a dejar en la descripción del video para que puedan poner lo que sería la textura al bloque y pues ahí está, como pueden ver pues ahí está, ya tenemos nuestros Lucky Blocks vamos a ponerlos por acá unos cuantos para ver que nos toca y vamos a ver que tan bien está lo que sería el mod ¿no? como les comentaba les decidí poner lo que serían efectos de poción a casi todo para que pues haga un poquito más divertido y más interesante al momento de picar estos bloques y pues también ha agregado lo que serían algunas estructuras, algunas trampas todos los mobs que hay en Minecraft, incluido lo que sería el gas y pues está bastante pero bastante difícil al momento de que te salen todos esos mobs ¿no? vamos rápidamente a destruir lo que sería pues un bloque vamos a darle a este, vamos a empezar por este y como pueden ver pues ahí está el primerito nos dio lo que sería pues un poco de armadura de cuero ¿no? y vamos a poner también en difícil para que spawneen todo lo que serían pues los mobs que van a aparecer ¿no? ahí está, vamos a ponernos la armadurita para aguantar un poquito más y también ya tengo aquí lo que serían unos baldes de leche para poder ahora sí que aguantar lo que sería pues todo lo que va a salir ¿no? ahí ya salieron unos cuantos esqueletos, un gas y va a ser un poco difícil acabar con el gas ya que pues vuela bastante ¿no? ahí ya me golpeó y ya tengo lo que sería también el efecto de hambre y pues está bastante bien ¿no? a la madre a ver si no me mata vamos a ponernos un poco de salud con el ney y ahí está y vamos a pasarlo otra vez a pacífico para que desaparezca el puto gas ya que está jodiendonos ¿no? ahí está como pueden ver está un poquito más difícil ya que pues aparece en ese tipo de mobs y nos brinda lo que sería pues efectos de poción ¿no? ahorita ya nos dio lo que sería salto y lo que sería pues náuseas náuseas 3 y salto 1 y pues esto ahora sí que confunde bastante está bastante difícil como para hacer una carrera y traer náuseas pues sí está un poco raro ¿no? ahí está también lo puse en 1 para que te caiga la trampa te caiga veneno y te den náuseas para que pues te pongas más ahora sí que más nervioso al momento de salir y pues ese también me gustó bastante ¿no? vamos a romper este ahí está nos dio veneno 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 6 ¿eh? ahí está pero pues este nos brumpea lo que sería un poco de diamante hierro y oro ¿no? ahí está no nos mata lo que sería por completo lo que sería pues ese efecto vamos a curarnos ahí está y vamos a hacer de día ahí está como pueden ver cada vez que nos curamos pues el efecto de veneno pues se vuelve a activarse podría decir porque pues el efecto de veneno no te mata ¿no? ahí está por acá y vamos a seguir con lo que sería rompiendo los demás bloques para que vean que más cosillas hay ahí está nos dio náuseas de nuevo unas zanahorias y otra vez alto ahí está como pueden ver pues todo esto es random no siempre nos va a salir lo mismo o más bien dicho hay ocasiones en las que pues siempre nos va a salir también lo mismo y está aquí un poco de armadura este fue el que fue más OP que le metí cuando nos saliera esta armadura completa de hierro pues nos va a dar lo que sería regeneración 3 resistencia 3 y recuperación 3 para que pues nos ayude a lo que sería pues la armadura de hierro completita ¿no? ahí está vamos a ponernos las de una vez ahí está por acá 64 botas y ahí está ¿no? esto nos ayuda bastante para aguantar lo que sería pues el juego y ahí está un poco de veneno pero pues traemos regeneración 3 no pasa nada ahí está un poco más y aquí cuidado y nos avienta lo que sería esto y como les comentaba pues nos da veneno y náuseas para que nos sofoquemos más en lo que sería pues esta zona ¿no? y tardarnos más en lo que sería pues salir también le puse lentitud me parece ya ni sé pero pues también hay otra que nos da lentitud ¿no? ahí está vamos a tomarnos un poco de leche para quitarnos estos efectos y salir de aquí y quitarnos pues lo que sería pues ese efecto ¿no? ahí está como pueden ver pues todo está bastante bien está bastante estable lo que sería el mod y pues creo que ahorita tengo lo que sería lentitud o no sé ya que pues si está tardando un poquito en picar y vamos a esperar a que termine de quitar esta estructura ya que si no no podremos salir de esta zona ¿no? pero pues ya tan siquiera me quedé con lo que serían todos esos corazones que me agregó lo que sería pues el efecto de regeneración y todo eso ahí está ya salimos y vamos a salir por acá no puedo porque está toda la arena por acá vamos a quitarla ahí está y vamos a salir ya de una vez de aquí ¿no? como pueden ver ahí está es una estructura bastante sencilla pero pues bastante troleadora ahí está vamos a poner unos cuantos más para que veamos pues lo que falta ¿no? faltan unas estructuras un poquito grandes como de PC y pues bueno vamos a darle ahí está nos dio lentitud o fatiga al picar y salto 1 ahí está y por acá pues nos dio un poco de brújula flechas un arco y todo lo demás aquí otro gas creepers y nos dio veneno también ahí está como pueden ver está bastante troll vamos a ponernos otra vez en pacífico a la madre ahí está ahí está ya estamos en pacífico nos tomamos un poquito de leche y ahí está ¿no? como pueden ver salen bastantes cosas vamos otra vez por otra a ver si nos sale ya por fin la estructura otra estructura de estas con veneno y náuseas 3 y veneno 6 ¿no? como pueden ver ahí está vamos a romperlo otra vez pero antes vamos a quitarnos el efecto que me caga ahí está y vamos a salir de lo que sería pues esta estructura ¿no? ahí está ya salimos de lo que sería la estructura tardé bastante en salir y vamos a ver si por fin no sale lo que sería les digo la estructura como todo esto es random pues por eso no sale lo que sería pues a la primera o más bien dicho no sale en un específico bloque y en este caso quedamos afuera de este bloque quedamos bastante bien y ya no nos trolleó lo que sería pues ese efecto raro ¿no? vamos a poner otro por acá ahí güey ahí está y otra vez nos dio salto y dos manzanitas unas cuantas armas herramientas más bien dicho zanahorias y náuseas ahí está más zanahorias y vamos a tomar un poco de leche ahí está y no quiere salir lo que serían pues las estructuras ¿eh? me habían comentado lo que sería Facebook que metiera tipo Wither y todo eso y pues si está un poquito difícil crear lo que sería eso yo he visto un mod que agrega lo que sería el Wither pero pues queda bastante feo y pues no me gusta nada y aquí este nos agregó puros gas y el efecto de Wither ahí está a ver si no me mata vamos a tomar leche y me jodeo como pueden ver está bastante difícil ahí está muerto por un flechazo de gas y vamos a hacer esto en pacífico porque nos joden lo que serían pues todos los gas ¿no? ahí está vamos a ver si recuperamos los demás bloques ya para acabar con este con este video voy a ver si aquí corto el video hasta que salgan las estructuras porque como les comentaba pues si sale ¿no? otra vez un gas y todas las arañas creepers de todo y pues solo faltaría ¿no? pues si está de todo y ahí está ¿no? ahí está esta vez nos salió lo que sería un poco de TNT y nos dio lo que sería fatiga al picar y el efecto de Wither ese también está bastante bien ya que pues las bombas como que se quedan bugueadas de abajo en el suelo y pues no se ve cuando aparecen y aquí otra de estas y pues bueno amigos esto sería todo no pude sacar lo que sería la estructura ya quite bastante si pues todo como les comentaba sale random y pues puede que salgan puede que no y pues ahí está ¿no? o puede que te salgan en lo que sería un tiempo bastante pero bastante largo pero pues si salen ahí ustedes lo checan si no este video se va a hacer bastante pero bastante grande y pues bueno amigos esto sería todo ya saben les voy a dejar todo en la descripción del video para que lo puedan instalar en su Minecraft es para la versión de Minecraft 0.11.x y pues nada amigos ya saben no olviden comentar suscribirse dar un like que eso ayuda bastante y pues nada amigos adiós